It's your boy Lalo, and your boy Mr. Caponi, and we back, it's for all the Toxicats Oye mi niña, te extraño mi vida, yo quisiera estar contigo todos los días ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me dejaste bien solo, me rompiste el corazón Me dejaste solo, solo en este mundo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Good time, sunshine, life, we live in that lie I gave you my trust and you said you was mine Give my time, my tiempo, sentimental credential Be my angel in this momento, let's stay together, entiendo Rappin' on this instrumental How did you do me wrong? Now it's just a sad song Play me all along, thought you was real Thought you was royal, and royal, you got spoiled Anda, tu rollo, no soy de ti You belong to the streets, you don't belong to me How could you lie, how could you cheat? Baby, please, these rukas just play Anyway, soy Caponi's brokenhearted, ¿por qué? Then ándale Oye mi niña, te extraño mi vida Yo quisiera estar contigo todos los días ¿Por qué? 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 Me dejaste bien solo, me rompiste el corazón Me dejaste de solo, solo en este mundo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? But I'ma keep pushing, keep on moving with my life Don't you play with me because our love was just a lie And por qué? Why'd you leave me? I shouldn't know you blame Why you tell me you love me when it was just a lie And por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Oye mi niña te extraño mi vida yo quisiera estar contigo todos los días Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Me dejaste bien solo me rompiste el corazón Me dejaste solo solo en este mundo Por qué? 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 Por qué?